CREEME que cuando las autoridades sanitarias dicen, por favor no hagan reuniones, es por algo. Ellos no lo dicen porque están aburridos o porque no tienen quien los invita a las fiestas. A través de un video en su cuenta de Instagram, Giselle Soto, la novia de Lupillo Rivera, compartió parte de la celebración que hicieron para conmemorar el aniversario de la pérdida de la cantante Jenny Rivera. Una de las cosas que más llamó la atención de este video fue cuando Lupillo mencionó que su familia tuvo que viajar dos horas para poder visitarlo, ya que él no pudo viajar por ser portador del malestar que ha estado afectando a México y el mundo entero. Así es, Lupillo Rivera tiene esta enfermedad. Tristemente, Lupillo Rivera, al igual que varios familiares y allegados, dieron positivo a este padecimiento. Giselle Soto, la novia del cantante, dio por menores acerca de su estado de salud. La novia de Lupillo estaba haciendo este video, dándonos a conocer la pequeña celebración que hicieron para conmemorar 8 años desde que lamentablemente Jenny Rivera partió de este mundo. Desde el patio de su casa, la pareja reveló que ellos no pudieron estar con su familia, ya que ambos dieron positivo a la prueba de este padecimiento. En esta grabación podemos escuchar al cantante decir, como cuando te contagian de este malestar y no puedes estar el día 9 con la familia. Y vienen hasta acá al rancho. Manejaron dos horas para traer la música y ahí está mi raza. En esta grabación pudimos escuchar que Lupillo Rivera de hecho tose en varias ocasiones. El toro del corrido confirmó que él no quiso hacer público su padecimiento y prefirió mantenerlo en secreto durante varios días. Además dijo que él, su novia y las personas que se encuentran en su casa, a quienes no especificó, se encuentran bien y ya están casi de salida de este padecimiento. ¿Y cómo fue que han estado mejorando? Pues porque se quedaron encerraditos en su casa. Con sus propias palabras Lupillo Rivera aseguró, todos aquí en casa tenemos esta cosa. ¿Por qué? Porque nos contagiaron, pero aquí estamos. Lupillo también aseguró que afortunadamente ellos no han tenido algún síntoma muy fuerte. Y que estos han evolucionado tan bien que en pocos días se realizarán otra prueba para confirmar que este padecimiento ya no esté en su cuerpo. Apenas para este miércoles Lupillo Rivera realizó una entrevista con el programa Ventaneando, en el cual realmente los fanáticos empezaron a preocuparse porque él se veía un poco desmejorado. Por lo que ahora por fin tenemos una explicación de qué era lo que le estaba pasando. Tal vez sí, como dice, efectivamente ellos no tuvieron síntomas fuertes, pero de que se veía desganado en esa entrevista, por supuesto que todos lo pudimos ver. Y eso que no estaba ahí presente en el foro. Para poder honrar la memoria de Jenny Rivera, además de la reunión familiar en la cual el toro del corrido no pudo asistir, él mismo ha estado rememorando episodios vívidos al lado de su querida hermana. Y se remontó a esa noche del 8 de diciembre del 2012, cuando asistió como artista invitado, al que lamentablemente sería el último concierto del artista. Para ese momento existían muchísimos rumores de que entre Lupillo y Jenny existía un fuerte conflicto. Afortunadamente el toro del corrido queda muy en paz, haciendo énfasis en que esa noche ellos estuvieron ahí saludándose, platicando. Por lo que en esa entrevista él mencionó, Gracias a Dios fue la última vez, la última vez que pudimos cantar juntos. Creo que eso es algo muy valioso por parte de Dios. Y creo que Dios está mandando un mensaje, para que lo capten todos los medios. Jenny Rivera se despidió de Lupillo Rivera en un escenario. Lupillo también reveló que días antes de aquella noche, en el programa de radio contacto directo con Jenny Rivera, la cantante se comunicó con Lupillos para limar as perezas, como para dejar todo en paz. Lupillo confirmó que únicamente le dijo unas cuantas palabras a Jenny, pero esas fueron suficientes, ya que mencionó, No te preocupes, tú eres mi hermana. Yo sé que para este momento muchos de ustedes pueden estar preparando la cena de Navidad, o las festividades para Año Nuevo. Pero recuerden que lamentablemente todavía estamos, viviendo esta situación tan fea. Una situación que estoy segura más adelante, simplemente la veremos como un mal recuerdo. Pero es ahora, hoy en día, en el presente, cuando nos tenemos que cuidar más que nunca. Ninguno de nosotros estamos exentos a este padecimiento. Y recuerda que cada cuerpo es diferente, por lo que no a todos, les puede pasar lo mismo que a otra persona. Por favor te pido cuídate mucho, y ten en mente todas las medidas de seguridad necesarias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajito. De igual manera te recomiendo que sigas nuestra página en Facebook, ya que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.